¡Ey! ¡Qué tranza perrillos del mal! Bienvenidos a un videoblog. En esta ocasión voy a grabar una especie de diario psiconauta un día a día. Pretendo hacerlo cada vez que pueda, que se preste la oportunidad. Y es también improvisado, sin script. Y un poquito más arriesgado porque, por ejemplo, ahorita voy camino al trabajo. Y pues antes quería aprovechar para hacer esto y darme la sesión mañanera también. Porque cada quien tiene su propia rutina al despertar, ¿no? Ya sea hacer ejercicio, ir a caminar. Que también lo hago de vez en cuando. Leer, meditar, limpiar. O unos pues se levantan justo a la hora, nada más para bañarse e irse. Prepararse su cafecito. Ah, qué sé yo, ¿no? Pónganse creativos. Pero algunos pues nos damos nuestros, ahora sí que, pequeños hits. Una sesión para despegar a Saturno e irse a trabajar bien tranca. Así como a lo mero cuando le recetan medicina, medicina medicinal. Marihuana medicinal. Que se va al trabajo bien chill, bien relax. Acá como si se hubiera echado un cuadro. Porque está chistoso, ¿no? Cómo te proyectan que te pone marihuana. Si no han visto ese capítulo. De nuevo es cuando le recetan marihuana medicinal a lo mero. Y ese pedazo del que hablo fuma antes de irse a trabajar. Y se pone bien trippy la escena. Como si se hubiera echado un cuadro tal cual. Me acuerdo que yo antes de probar el LSD. Pues además de los prejuicios y estigmas que ya tenía a lo largo de mi vida. También tenía la expectativa de que iba a haber dragones, arcogiris, colores, explosiones. No hombre, que iba a haber duendes de todo, ¿no? Pero no es que me haya decepcionado. Pero sí es muy diferente mi experiencia que yo he tenido. Por ejemplo, con los cuadros. Espérenme, me voy a dar una pequeña pausa. Y bueno, en realidad. En este video no pretendo de hablar algo en concreto. Solamente es un trip. Una sesión mañanera. Y lo que vaya saliendo. Además no pretendo grabar tanto. Como dije, pues debo de ir a trabajar. Cuento un poco, pues, de mi contexto sin entrar en detalles. Quería empezar la semana con todo. Yo siempre tengo como que esa mentalidad de, pues, de querer mejorarme, ¿no? Reconozco como mis áreas de oportunidad, mis debilidades. Incluso sé mi talón de Aquiles. Y fallo muchas veces si me equivoco. Pero siempre me levanto, pues, con ganas de esforzarme más. Entonces, hoy en la madrugada, pues, no me fui a dormir hasta las dos y cachito. Porque quise lavar trastes. Quise anticiparme unas cosas, ¿no? Imagínense, uno pensaría que uno se droga y se va a hacer desmadre. Yo, por ejemplo, que hago uso de muchos psicodélicos. Como, pues, marihuana, LSD, hongos, Dimitri, etc. Pues, uno pensaría que estoy haciendo desmadre por aquí, por allá. Pensando, pues, cosas tal vez negativas, ¿no? Pero no, estoy ahí bien chilling en mi casa. Viendo tele, paseando a mi mascota. Meditando. En fin, o lavando los trastes en la madrugada, imagínate. O sea, sin molestar a nadie. Entonces, pues, como decía, estaba en modo, pues... A toda marcha. Ay, no sé por qué se me ocurrió esa frase, mamona. Pero quise decir que estaba, pues, bien motivado, ¿no? A full power. Y hoy me desperté, tal vez no a la hora que quería, que tenía planeado. No me desperté tarde tampoco. Pero estuvo... Estuvo bien porque todavía ando como con ese... Ese chip, esa mentalidad, esa programación de querer tener una mañana excelente. Todavía mejor. Ahorita apenas son las... Ocho o trece, es temprano. Hay tiempo de hacer bastante. Y, pues, eso es lo que pretendo. Ya me estaré reportando... Pues, tal vez... En estos días, no... No quiero dejar de hacer esto. Aunque, de nuevo, sé que no voy a ningún lado. Pero, pues, es un vlog. De eso se trata este canal. Y en conclusión, no se queden con las ganas de hacer nada. Siempre vayan por todo. Recuerden que los días están contados. Siempre hay que ir por más, bien motivados, mantenerse positivos, sonreír, engañar a la mente. Porque, en realidad, lo que nos da flojera... Nos da flojera porque no tenemos hábitos. Hábitos de disciplina, de organización, de... Para lograr cosas. Porque no nada más es pensar y planearlo. Va tomado y de la mano de acciones. Pequeñas, pero inteligentes decisiones que a lo largo de días, semanas y meses se hacen en hábitos. Entonces, ya cuando es un hábito, ya no da flojera. Y se pone bien chido todo. Porque, la neta, andas en modo hervir. Es como ese juego en el que giras. Que al principio... Pues, tienes que poner más esfuerzo, ¿no? Para impulsarte. Pero, ya cuando está en movimiento, ya cada vez es más fácil, pues... De nuevo, impulsarte. Ir más rápido. Entonces, en cuanto entres en ese modo de mindfulness, le llaman. Ese modo de flujo, de creatividad, de fluidez. Pum, todo va a ser mejor. Ya no te va a dar tanto flojera. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy tripeando de más. Estoy fumando. Pero, eso es a lo que voy. Uno pensaría que... Pues, el marihuana promedio vale verga, ¿no? O vale tic. Que es un mediocre... Etcétera, etcétera. Pero, pues, yo no lo creo así. Y no debería de importarnos mucho, ¿no? Debería de importar al grado de que hay que ser conscientes, ¿no? Y, por lo menos, no entrar en esa categoría. Porque, pues, sea ilegal o no... Si uno está en marihuana, siempre cuando te equivoques o la cagues... Lo van a querer relacionar con eso. De, ya ves, por pinche marihuana. O te dije que esa chingadera. O bla, 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 bla. Y lo digo, pues... Basándome en experiencias personales. Entonces, siempre hay que ser trucha. Eso me lo dijo una amiga. Que siempre hay que estar pilas. Que ella se enfoca siempre en hacer las cosas bien. Porque como está en la mira de todos porque fuma... Tampoco hay que entrar en paranoia. Hay que vivir relax. Andar bien tranca. Pero lo que se refiere a ella es que... Pues, no dar de qué hablar, pues... Siempre estar en lo tuyo. Bien enfocado. Y, pues... Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Ya continuaré con esto. Más constante. Y, pues, gracias por escuchar. Nos vemos. Perrillos. Adiós. Adiós. Adiós.